Vamos a informar, empezando la semana, como siempre lo hacemos, les agradecemos por su participación, que es muy importante, porque son mensajes de ida y vuelta, esta es la verdadera comunicación y sin ustedes no podríamos, serían monólogos, no podríamos tratar todos los temas que son de interés público. Vamos el día de hoy a informar sobre cuatro temas. Primero, el quién es quién en los precios, como siempre, de los combustibles, de las gasolinas, del gas, Ricardo Sheffield va a informarnos. El segundo tema es el informe de Ricardo Rodríguez Vargas, que es el titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Él nos va a informar sobre el resultado de la subasta que se llevó a cabo el día de ayer. El tercer tema es un informe sobre tres proyectos que están en proceso, tres proyectos importantes, el aeropuerto de Santa Lucía, la nueva refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Y el cuarto tema es nuestra postura con relación a los lamentables sucesos ocurridos en Bolivia. Y esto va a corresponder al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, que les va a informar y va a dar a conocer al pueblo de México nuestra postura al respecto. De modo que empezamos con Ricardo sobre quién es quién en los precios. Desde luego, al final, después que se terminen las exposiciones, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quién en los precios de la gasolina? Y estamos reportando que la gasolina regular, con un margen de tres cuarenta y siete pesos por litro, tiene el precio más alto, con el margen más alto en Emerald Gas, Los Cabos, Baja California, 21.99 por litro. Ya lleva tiempecito esta joyita ahí en este lugar. Y el más económico, Costco Gas, Centro Tabasco, 17.70 por litro, precio al público, 23 centavos de margen. En el caso de la gasolina premium, el más alto con el margen más alto aquí en la Ciudad de México, en Benito Juárez, 22 pesos con 89 centavos por litro, en Mega Gasolineras con un margen de 3.95 por litro y el más económico con un margen de 55 centavos. Lo encontramos en Veracruz, Veracruz, a 18.20 por litro, Luz del Carmen Fontán. En el caso del combustible diésel, despachadora de abastos de Jalisco, en Zapopan, Jalisco, a 22 pesos, 35 centavos por litro, es el precio más alto, con un margen de 3 pesos 54 centavos. Mientras que el más económico en Medellín de Bravo, Veracruz, 18.89 por litro, superservicio Los Mangos, que también ha estado aquí varias veces, en 30 centavos de margen. Las marcas con los precios más altos en promedio en el país es Chevron, Redco y Shell, mientras que las más económicas en promedio son Total, Golf y La Gas. En el siguiente, que es las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gasolinas, a las gasolineras, y atendimos 180 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, a través de 143 visitas o verificaciones. Fueron dos gasolineras las que en esta ocasión no se dejaron verificar, inmovilizamos 24 bombas. Las dos gasolineras que no se dejaron verificar fue Servicios Integrados de Sotavento en Ángel Cavada, en Veracruz, y gasolinera de los Tuxtlas en Santiago, Tuxtla, Veracruz, para que los consumidores eviten ir a esas gasolineras que no se dejan verificar, porque obviamente algo están escondiendo. Y hablando de cosas escondidas, en el estado de Tamaulipas, sin poder dar más datos sobre la gasolinera, para respetar el debido proceso, tras varias reuniones de coordinación con la Fiscalía General de la República, reestablecimos un protocolo para realizar las verificaciones. Iniciamos nosotros la verificación normal, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, por parte de Profeco, pero cuando descubrimos un rastrillo, entonces interviene la Fiscalía General de la República, que ya nos acompaña a la verificación para que ese pillo no se nos escape, porque en realidad lo que están haciendo es robando a los consumidores. Y ustedes pueden ver que se ha sofisticado bastante el tema del rastrillo. Este es el rastrillo viejo que detectamos, el que se ve hasta unos pedacitos de cartulina para separar esta tablilla que se adicionó. Estimamos que estas pueden estarse usando desde hace unos 15 años, más o menos. Mientras que se ocupa una preparación muy especial para lograr detectar esos dos pequeños cables y una pieza adicional muy pequeña en lo que es el tablero de control, el cerebro de la bomba. Y esto es lo que encontramos en Tamaulipas, que además es más efectivo porque pueden robar exactamente lo que quieren y lo pueden hacer por variaciones de minuto a minuto a lo largo del día. La Fiscalía General de la República nos está dando un gran apoyo ya para ponerle final y llevar un verdadero proceso penal en contra de ellos. Tan es así que la siguiente, nosotros no colocamos ya los sellos de inmovilización, se inmovilizó todas las islas de la gasolinera y ya fue por parte de la Fiscalía General de la República porque es la escena de una investigación, de un delito. 114 mil descargas de la app, 666, agradecemos en ambos sistemas, IOS y Android que siga descargándose, porque eso nos ayuda. Cada consumidor con la app se vuelve de facto un verificador de la Profeco y del gobierno federal en este importante comercio de los combustibles. Y de acuerdo a la app, el precio más bajo para la gasolina regular es a 17.49 por litro, lo encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que la más cara, 21.99 en Los Cabos, Baja California. Para el combustible premium, 18 pesos con 14 centavos, la más barata en Córdoba, Veracruz, la más cara en Culiacán, Sinaloa, 22.99. Y en el diésel, la más barata en Medellín de Bravo a 18.89 por litro y la más cara, 22.96 por litro en Churumuco, Michoacán, que a estas personas de Churumuco les gusta dar caro el diésel. Vamos a presentar una gráfica que anunció el señor presidente y que la realizamos, esta gráfica, conforme a los números, que todos ustedes pueden consultar porque son números públicos, inicia la información en el año 2003, antes del 2003 no hay información disponible. Entonces, estamos viendo parte del sexenio de Fox, la segunda mitad, el sexenio de Calderón, de Peña Nieto y el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer año de la Cuarta Transformación. Y con esta información se puede ver claramente lo que fue el gasolinazo, es ese valle profundo con un pico muy alto, el más alto, ese fue el gasolinazo. Luego se ven los regasolinazos que hubo y en la Cuarta Transformación queda muy claro, en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, cómo hay una baja continua, no sólo una estabilidad en el precio, porque aquí ya también se está tomando en cuenta el tipo cambiario. Entonces, esto es una prueba plena, con números oficiales, independiente a la administración federal, que dejen claro que la idea del señor presidente de quién es quién en los precios y del apoyo en subsidios en la frontera norte y todo el esquema que se tiene conforme al gobierno federal, a las instrucciones del señor presidente, está dando claramente resultados y lo seguirá dando. Por último, tenemos una evaluación adicional que estamos presentando ahora. Hicimos encuestas telefónicas y preguntamos a los usuarios de las gasolineras, que después obviamente de la compra de combustible, que era lo que más les interesaba de una gasolinera, y el 67 por ciento habló de los baños y las condiciones de los baños, 9 por ciento dijo que la tienda de conveniencia, el 8 por ciento el inflado de llantas. Pero como el baño es por mucho un servicio importante para los usuarios, por lo menos para mí como usuario lo ha sido, no me digan en caso de una emergencia, realizamos 405 visitas. De esas 405 gasolineras en todo el país, como una muestra, encontramos que 384 sí tienen sanitario público y 21 no lo tienen. 22 por ciento cobra el baño y 78 por ciento no lo cobra, tiene la entrada libre. El 90 por ciento está limpio, el 10 por ciento está sucio. Luego tomamos como ejemplo una gasolinera que estuviera el baño limpio y fuera gratuito. Y hay varias, pero la que ponemos como ejemplo y que se saca una estrellita, estas estrellitas para los baños van a aparecer también en la APA a partir de esta semana. Entonces, aparte del precio y la ubicación, que puedas presentar una denuncia, también puedes saber dónde no cobran el baño y dónde está limpio. Este baño está en Tabasco, en Centro Tabasco, es de Grupo Dybala, es de la franquicia Pemex, no lo cobran y está limpio el baño. Mientras que un baño sucio y que aparte lo cobran, lo encontramos en Jalisco, en Zapopan, despachadora de abastos de Jalisco y es de la marca Shell, tachita para su baño, mientras que reconocemos el baño que ya se mencionó en Tabasco, y esto lo pueden ver en ubicación, en la APA ya a partir del día de hoy. Pasando rápidamente al quién es quién en el precio del gas LP, encontramos el más caro con el margen más alto en Gas Express Nieto México, aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, 11 pesos con 16 centavos por litro, con un margen de seis pesos, 33 centavos por litro, mientras que el más económico a siete pesos 28 centavos por litro, en Santiago Miguatán, Puebla, que varias veces ha aparecido en este buen lugar, con dos pesos 13 centavos de margen. Para los cilindros de gas, 20.55 por kilo, el precio más alto con el margen más alto de 8.95 por kilo, mientras que el más económico lo ofrece Servigás, en Tarímbaro, Michoacán, también varias veces ha aparecido, con un precio al público de 14 pesos 80 centavos por kilo y un margen de tres pesos 88 centavos. En el tema de la verificación de estaciones que expenden gas LP, realizamos 35 verificaciones, cuatro resultaron con infracción, dos se negaron a ser verificados, de 200 básculas inmovilizamos 12 por no estar bien calibradas, de 10 vehículos inmovilizamos dos, de 13 autotanques inmovilizamos dos, de 11 lotes de cilindros que fueron verificados, encontramos siete, que es el cuatro por ciento con daños, pero esta semana no encontramos ninguno que tuviera un daño que pone en peligro la seguridad de los consumidores. Las dos estaciones de venta de gas LP que no se dejaron verificar fue distribuidora de gas de Tampico en Altamira, Tamaulipas y Gases Rodríguez del Noreste en Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los resultados de la quinta subasta con sentido social que se presentó el día de ayer en Los Pinos. Creo que en general fue una subasta con resultados muy positivos, si fueran tan amables. Aquí está el resultado general. De 45 lotes se pudieron vender 37. Ahorita les doy el desglose al interior de dichos bienes. Por un total de 16… lo que representó un total de 16.2 millones de pesos fue lo que se recaudó por la subasta de ayer, un sobreprecio equivalente al 47 por ciento. Es decir, lo que estamos vendiendo son el 82 por ciento de los lotes a subasta. Por favor. Aquí podemos ver los resultados al interior de la clasificación de los muebles. De los bienes inmuebles vendimos cinco de los nueve que pusimos a disposición. En Culiacán vendimos cuatro de los siete que ofertamos. Lo que mejor vendimos fue los vehículos, teníamos 24 vehículos y los 24 se vendieron. Se vendieron con un sobreprecio de en promedio 133 por ciento, ustedes lo pueden ver ahí. Lo que se vendió mejor y con mayor sobreprecio. De las joyas vendimos ocho relojes de los diez que ofrecimos, con un sobreprecio de aproximadamente 24 por ciento. Ahí pueden ver, repito, que los vehículos fueron los que mejor se vendieron con un sobreprecio del 133 por ciento en promedio. Vamos a ver algunos ejemplos del sobreprecio en particular de algunos bienes que destacaron en la puja. Ahí pueden ver, tenemos una casa en Baja California Sur, cuyo precio inicial o precio de salida fue alrededor de tres punto ocho millones de pesos, lo vendimos al final en seis punto dos. Hubo una puja muy interesante en esta y en otro bien que les voy a presentar el siguiente bien. En este caso, en la casa de Baja California Sur, la puja fue, el sobreprecio fue de 63 por ciento. En el caso de un vehículo Mercedes-Benz, el precio inicial fue de 180 mil pesos, lo vendimos por encima de cuatro veces más de su valor en ochocientos diez mil pesos. El sobreprecio fue de 350 por ciento, disculpen. Posteriormente tenemos un bochito. Los bochitos usualmente han tenido muy buena aceptación entre el público. Fue un bochito que empezó como en dos mil setecientos, dos mil novecientos pesos, se vendió 20 mil pesos. El sobreprecio, y lo pueden ver, fue del 615 por ciento. De hecho, fue el bien que, si lo quieren ver, fue el que mayor sobreprecio tuvo. Usualmente, insisto, los bochitos han tenido muy buena aceptación entre la ciudadanía. Finalmente tenemos un Corvette, un Corvette cuyo precio inicial fueron 26 mil pesos. Lo logramos vender en aproximadamente 165 mil pesos. Hubo una puja muy interesante en estos bienes, sobre todo en la casa y en el Mercedes-Benz. Quienes estuvieron presentes el día de ayer se pudieron dar cuenta de, sobre todo la casa, pues sí presentó un final de película en quien la compró. Fue bastante interesante la puja de dicha casa y del vehículo. Adelante, por favor. Ahí pueden ver la casa. Ahí está el precio inicial, aproximadamente 3.8 millones. Esta casa está en Los Cabos. Se vendió en casi más de seis millones de pesos. Por favor, si fueran tan amables. Ahí está el vehículo Mercedes, 180 mil precio inicial, precio final 810 mil pesos. El bochito, esta es nuestra estrella de la subasta. Ahí lo pueden ver, alrededor de 2 mil 700 pesos, se vende 20 mil. Y finalmente podemos ver ahí un reloj, Harry Winston, alrededor de 100 mil pesos y se vende en 285 mil pesos. Ahí son algunos ejemplos de lo que ayer se vendió. Repito, lo que muestra la subasta son resultados muy positivos. Estos recursos, como instruyó puntualmente el señor presidente de la República, se van a destinar a un fin netamente social, se van a destinar a instrumentos musicales para bandas musicales en el estado de Oaxaca, para niños, para niñas, para jóvenes y es ahí que se van a ir los recursos. Cabe resaltar que hoy, gracias a la iniciativa y al apoyo del señor presidente de la República, es que estas subastas con sentido social se han consolidado como un éxito palpable, un éxito que se ha sido validado por la ciudadanía y que hoy cuentan con un arraigo entre la propia ciudadanía. Finalmente, agradecer el apoyo a todos los ciudadanos que subasta tras subasta han venido participando y para que se ha establecido que la compra de un bien es para hacer el bien, como lo ha comentado ya el señor presidente de la República. Muchas gracias. Bueno, como se dijo, lo que se obtuvo de la subasta ayer es para bandas musicales de niñas, niños en Oaxaca. Ese es el propósito. Los 16 millones que se van a entregar la semana próxima. También vamos a informar sobre el avance, es el tercer punto del día de hoy de la conferencia, sobre el avance de obras en proyectos estratégicos. Empezamos con Santa Lucía. Así vamos en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Gobierno de México Santa Lucía. ¡Gracias! 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 Gobierno de México Vamos con la refinería de Dos Bocas Buenos días, hoy es viernes 8 de noviembre Estamos en Dos Bocas y vamos a hacer el reporte De cómo va la obra de la construcción de esta magna refinería Hay dos predios, el predio donde vamos a construir los tanques Y el predio donde se van a instalar las plantas químicas Estoy donde se van a instalar las plantas químicas Y hoy vamos a ver el reporte que vamos a mostrar por un video ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se está haciendo también ya el estudio del proyecto de ingeniería básica para el Tren Maya Pero antes de lanzar la convocatoria, la licitación para la construcción de esta obra Porque queremos hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia, aplicar el principio del presidente Juárez En el marco de la legislación en el bienestar de estos. Y como hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos, porque no querían que se construyera el nuevo aeropuerto, pues no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio, si hay sabotaje legal. Y sería lamentable que no se hiciera esta obra, que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste, Tabasco, Chiapas, Campeite, Quintana Roo y Yucatán. Y la gente en esta región olvidada de México, el sureste, quieren que se construya esta obra, pero, insisto, hay intereses creados. Por eso vamos a llevar a cabo la consulta. Y el fin de semana estuve en la región y aproveché para informar de que se va a llevar a cabo la consulta y también para constatar qué opina la gente. Nuestros adversarios hablan de que son consultas a mano alzada. Van a haber también consultas de otro tipo, de manera directa, formalmente. Sin embargo, ayuda mucho que se conozca cuál es la opinión general, para que no haya manipulación, para que realmente se exprese el sentir de los ciudadanos. Entonces, estuve entre otros pueblos en dos por donde va a pasar el tren, Felipe Carrillo en el aeropuerto de Quintana Roo y en Espujil, que pertenece al municipio de Calakmul, que también pasa el tren. Les recuerdo que es un proyecto que inicia en Palenque, es toda la región maya, todo lo que tiene que ver con la civilización, con la cultura maya, con el mundo maya, son mil 500 kilómetros y es una obra fundamental, importante para el desarrollo del sureste. Entonces, vamos a pasar, le pedí a Jesús, un pequeño fragmento de mi intervención ayer en Espujil, en la Asamblea. A ver si tienen algo ahí. Ayer, hice un ejercicio, nada más para medirle el agua a los camotes, allá en Carrillo Puerto. Aquí lo voy a hacer también, así, de manera libre, consciente. Ustedes son ciudadanos libres, ¿verdad? Ya se acabó eso de mee, ya no hay borregos. A ver, bueno, la mente en blanco. Una pregunta, sí, nada más. Levanten la mano los que piensen que va a perucar lo del Tren Maya. A ver, el de la cámara da un paneo, porque allá en la Ciudad de México, algunos que no conocen Espujil, dicen que no debe de hacerse el Tren Maya. A ver, que levanten la mano los que consideren que sí se debe de hacer el Tren Maya. ¡Vamos a estarnos encontrando! Yo voy a regresar a Espujil y voy a estar con ustedes siempre. No va a haber divorcio, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Bueno, ahí está. Ahora sí, ya terminamos con el tercer tema y viene la postura sobre los sucesos de Bolivia y la posición del gobierno la va a dar a conocer Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, en primer lugar, señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el Ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el Ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos. Habría que decir que, en consecuencia, la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto, que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no sólo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar, en consecuencia también, reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Consecuentemente, vamos a demandar hoy proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la Organización señala, proteger las libertades y la democracia en los países miembros. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos el día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura, porque como ustedes saben, se dieron no sólo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadoras y senadores y también de diputados y diputadas. Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el Ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10 mil connacionales que viven en Bolivia y la instrucción que tiene nuestra embajada y el consulado que tenemos es actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días. Esta es la postura de México y es la que daremos a conocer hoy también en la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Sobre Bolivia, por favor. Buen día, Canciller Presidente. Preguntarle sobre el caso de Bolivia. Ya recibió, ustedes ofrecen asilo a Evo Morales, ya recibió respuesta por parte de Morales y también preguntar si en efecto hubo ataques a la Embajada de México en Bolivia. Presidente, si me permite una pregunta más tarde. Hasta este momento no hemos tenido registro afortunadamente de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas. Entonces, pues estamos en alerta. También se lo he referido a la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto a la Organización de Estados Americanos, que tiene también una injerencia más directa, y a otras organizaciones internacionales. Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer. ¿Enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México y la vamos a mantener, contra viento y marea. Por favor. ¿Qué significa el regreso del golpismo en el cono sur, que parecía superado, y qué puede esperar México de la Organización de Estados Americanos cuando con el acta de la democracia en Venezuela apoyó a Guaidó en detrimento del presidente Maduro? Por un lado, y respecto a este principio del asilo, pues está el caso de Haya de la Torre y Apra en su momento, si usted lo pudiera comentar. Bueno, yo diría en síntesis que nosotros lo vemos como un grave retroceso para la vida democrática de todo el continente. Los golpes militares nunca han traído nada positivo. Van en contra, suspenden la vida democrática, las libertades, los derechos de las personas. Por consiguiente, estamos muy preocupados. Es el punto número uno, digamos, esencial de la postura de México en esta coyuntura. Y desde luego podría yo hacer muchos comentarios sobre la Organización de Estados Americanos, pero México es miembro. Y hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de por qué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer frente a un pronunciamiento del Ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo, por cierto, a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones que fue electo legítimamente. Y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el día de hoy vamos a pedir reunión urgente para tratar ese tema en particular, porque es una interrupción de la vida democrática de un país. Se está reeditando el capítulo de Celaya y Honduras hace 10 años aproximadamente. Bueno, tantos casos que hay en América Latina. Buenos días, Hans Salazar de ZMG Noticias. Canciller, el día de ayer usted tuiteó lo siguiente. México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia. La pregunta sería, ¿se mantiene este número en 20 o ha aumentado el número de solicitantes de asilo? Perdón, y si es posible, dada la situación, si es prudente dar a conocer entre qué personalidades son quienes han solicitado. Gracias, canciller. No podría darle los nombres por razones de seguridad, pero tenemos solicitudes mucho más ya y no son necesariamente que estén en nuestras sedes, son personas que nos han hecho saber, sea vía la embajada o vía el consulado o por otras vías, su deseo de gestionar asilo en México. En su momento, conforme vaya avanzando esto, les daremos a conocer los detalles. En este momento no tendría yo autorización de esas personas de dar a conocer sus nombres. ¿Perdón? Los solicitantes nos han hecho saber, no te diría yo más detalles por razones de seguridad, porque precisamente lo que comentaba yo respecto a las sedes diplomáticas. Sí, por favor. Gracias. Esteban Durán, Diario Basta, Grupo Cantón. Canciller, ya algunos países latinoamericanos se han manifestado con ustedes, con el gobierno, respecto a la postura del gobierno mexicano. Y si ustedes también ya manifestaron su postura con respecto al nuevo gobierno golpista que está en este momento, si ya lo rechazaron o cuál es su manifestación contra ellos. No, nosotros, decía yo, la conducta de México se regirá por un principio elemental. El principio de la no intervención significa que México mantiene el reconocimiento al gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo. Reconocer a otro gobierno es una intervención y favorecer el proceso que contradice nuestros principios de democracia y de no intervención. Por lo tanto, vamos a ser congruentes con ese principio. Sí, por favor. Buenos días. Está funcionando, ¿no? Sí, desde Argentina, de La García y para los medios públicos de América Latina. Me gustaría saber qué consideración tiene sobre la posibilidad de la importancia de recuperar organismos como la UNASUR y CELAC para construir un equilibrio frente a estos escenarios. Y también quisiera, si pudieran pronunciarse, sobre la reunión del Grupo de Puebla que fue presidido por Alberto Fernández como anfitrión este fin de semana en Buenos Aires. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. En el Grupo Puebla está participando el subsecretario de Relaciones Exteriores a invitación del presidente electo de Argentina. Y nosotros vemos esa iniciativa como una iniciativa interesante, inteligente, esperanzadora y más aún con los acontecimientos que estamos en este momento comentando. De manera que el gobierno de México lo ve con simpatía y desde luego es una organización que no es gubernamental. Tiene la simpatía de muchos políticos en América Latina, pero va más allá, mucho más allá. Entonces, le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Y su otra pregunta cuál era? Sobre la importancia de organismos como recuperar UNASUR y CELAC frente a este silencio que usted mismo habla. Nosotros pensamos que es muy importante recuperar la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. México propuso y se propuso en una reunión que tuvimos en la Asamblea General de la ONU para ocupar la presidencia pro-témpore del CELAC el año 2020. Precisamente por eso, porque la comunidad latinoamericana y del Caribe debe fortalecer su espacio, su ámbito institucional de encuentro y de solución de controversias de todo tipo, pero también para ser propositivos respecto a diferentes regiones del mundo. Entonces, pensamos que efectivamente se debe de fortalecer, ampliar su peso, su voz y su trascendencia en el ámbito multilateral. Desde luego, todas las organizaciones, instancias de América Latina y del Caribe pensamos que hay que fortalecerlas, no sólo por estos acontecimientos, sino por los intereses que tenemos, que no necesariamente son los de otras regiones del mundo o de otros países. Es lo que vamos a hacer el año que entra con CELAC. Usted, por favor. Gracias, buenos días. Del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14, preguntarle si considera que hay algún mensaje que deba de tomar México respecto a lo que ocurrió allá en Bolivia. ¿Mensaje a qué se refiere? ¿Como lección? Sí, como… Bueno, me refiero porque en las redes sociales se vio gente que está a favor y en contra de lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo, qué opina México sobre… La solución de las controversias políticas debe ser por conductos democráticos y pacíficos. Y esa lección no creo que sea sólo para México, sino para todos los países de América Latina, del Caribe y en general. ¿Por qué? Por la historia de la región. Todos los casos en los que ha habido una intervención por la fuerza militar o policial o combinada han terminado en grandes tragedias para nuestros pueblos. La solución de las controversias debe ser pacífica y democrática. Por favor. Buenos días, Ignacio de Alba, de Pidepágina. La pregunta sería… ¿Usted reconoce, el gobierno reconoce al gobierno… a Evo como presidente legítimo? Y esa sería la primera. Bueno, esa es una por cada quien. Entonces, te la contesto con mucho gusto. El presidente de Bolivia, electo de acuerdo a la Constitución de Bolivia para terminar su periodo en enero del 2020, es Evo Morales. Él presentó una renuncia para evitar una guerra civil, es lo que dijo ayer, después de que el Ejército saliera y dijera queremos la renuncia del presidente. Esos son los hechos. Muy buenos días, canciller, presidente, secretario, soy la gran corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano. Sobre el caso de Bolivia, me gustaría saber si se encienden los focos rojos de alerta, en este caso del gobierno y del presidente, al ver cómo la oposición aquí en México celebra este golpe de Estado. Se lo pregunto porque apenas hace unos días el presidente mismo sacó este tema tan importante. Muchas gracias, canciller. Yo diría que en la medida que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo y que se basa en la confianza entre quien encabeza las instituciones y el pueblo, la sociedad mexicana, en esa medida hay una confianza enorme en el vigor, la fortaleza de la democracia mexicana que se va a mantener y se va a ensanchar. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. no puede ser que el Ejército pida la renuncia a un presidente constitucionalmente electo y en funciones y es lo que estamos diciendo y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales. A usted. ¿Usted? Secretario de Relaciones Exteriores, servidor Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Mi pregunta es ¿qué sucede en la región? ¿Hay reclamos, demandas no satisfechas en América Latina, la cual crecerá solo el 0.2 por ciento? Mi pregunta es ¿hay desencanto político? Y mi segunda pregunta es la semana pasada Estados Unidos anunció el retiro oficial del acuerdo de París en materia de reducción de emisiones de carbono. Preguntarle si el gobierno de México se mantendrá en este acuerdo de París y si se van a respetar los compromisos ahí señalados y si ya se hizo un cálculo sobre el impacto que tendrá la construcción de la refinería dos bocas respecto a estos compromisos del acuerdo de París. Gracias. La instrucción que tengo del presidente de la República es que nos mantendremos en ese acuerdo, por supuesto. Haremos honor a los compromisos que México ha asumido. respecto a América Latina y los diferentes movimientos que hay, desde luego que siempre, más en esta época, hay diferentes corrientes en las sociedades, hay diferentes motivos, causas. Lo importante es que se resuelvan por vías democráticas, lo importante es que no regresemos al golpismo, porque no va a traer nada bueno a la democracia, al contrario. nunca ha sido compatible el uso de la fuerza con el avance de las democracias, es incompatible una cosa con la otra. No se puede convocar la democracia usando a los ejércitos para interrumpirla. como región estamos dando un salto para atrás. Pues no lo vamos a permitir, por eso estamos muchos preocupados y estamos alzando la voz. Sería un grave retroceso. Buenos días, señor canciller. Yo quisiera preguntarle, es muy poco el intercambio comercial que hay entre México y Bolivia, pero hay acuerdos comerciales. ¿Qué va a pasar con estos acuerdos comerciales? ¿Por qué sí sufren las empresas que dependen de este intercambio comercial? Va a depender de lo que suceda en Bolivia, más que de las otras circunstancias. Va a depender de qué tipo de solución se le da a la crisis que están enfrentando. Muchas gracias. A usted. Gracias, canciller. Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre el caso LeBarón. Y sobre la decisión de permitir el ingreso de agentes del FBI a territorio mexicano. ¿Sí tiene la Cancillería más detalles de cuántos elementos del FBI, en qué condiciones estarían laborando en territorio mexicano, cuáles son sus alcances, es decir, cómo se dará la cooperación en este plan? Sí, con mucho gusto. Bueno, como usted sabe, lo había yo mencionado ya en una conferencia anterior, como usted sabe, entre México y Estados Unidos hay un tratado de cooperación y asistencia jurídica mutua y hay en particular un convenio de 1994 entre la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y el FBI para casos específicos, mismo que ha tenido aplicaciones a lo largo de estos años en muchos casos, numerosos casos. Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, quiero subrayar, México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiésemos que, en este caso, el FBI tuviese acceso a las investigaciones, como nosotros le hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente caso del Paso. ¿Por qué no mandamos más agentes? Bueno, eso lo determina la Fiscalía General de la República, no es una decisión política, es una decisión más técnica o procesal. ¿Por qué no se enviaron numerosos agentes en el caso del Paso? Porque estimó la Fiscalía General de la República, una vez que conoció las actuaciones que nos compartieron tanto el fiscal del distrito como las autoridades propiamente policiales que estaban resueltos o que se habían llevado a cabo todos los elementos periciales y de investigación que podrían solicitarse, por eso no se mandaron más elementos, fue una decisión de carácter técnico. En el caso del acompañamiento que se invita ahora a Estados Unidos para que participe vía al FBI, la operación le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Primero, no puede haber agentes armados. Segundo, no pueden celebrar diligencias que no sean por conducto de la Fiscalía General de la República. Una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar, cosa que jamás admitiríamos. Entonces, van a acompañar el proceso, lo vieron con buenos ojos. Ahora, ¿por qué le interesa también a la Fiscalía General de la República? Bueno, porque aquí están involucrados recursos, personas, armas que también tienen su sede o su origen o están o tienen presencia en Estados Unidos. Entonces, para la Fiscalía es muy importante, por ejemplo, todas las armas que ahí están, que aparecen ahí. Y por esa razón también le interesó, supongo yo y la Fiscalía lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen, porque si no, la semana que entra le vas a estar diciendo al FBI, oye, fíjate que tengo todos esos casquillos de estas armas con estas características y ahora necesito que apliques el E-Trace y otras investigaciones complementarias para saber esas armas de dónde vienen. Bueno, es una comunidad binacional. Como ustedes vieron, por ejemplo, la atención médica a varios de los heridos, de las víctimas, se dio en Estados Unidos, cruzan la frontera todo el tiempo. Entonces, yo creo que es una decisión acertada de la Fiscalía General de la República. ¿Pero se sabe cuántos agentes del Fiscalía? Lo va a determinar la Fiscalía, cuántos son, cuántos días vienen, porque a veces vienen, por ejemplo, unos son peritos, otros son especializaciones diferentes, entonces lo va a determinar la Fiscalía y se los informará, yo supongo. Y preguntarle, Canciller, al principio de esta administración no hubo un compromiso político y también presupuestal, para suspender los seguros de gastos médicos mayores. Sin embargo, al consultar a la Cancillería, se informó que se han gastado más de 200 millones de pesos en contratos con una empresa, Allianz Care, para… ¿cuál es… ¿por qué se tomó esta decisión? Porque están en el exterior, es una salvedad que se hizo, es decir, no puedes tener diplomáticos mexicanos en el exterior que no están cubiertos, porque allá no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social o prestación social. Y el grueso de ese gasto va incluyendo también a lo que llamamos personal local. Muchas personas que contratas en el lugar donde estás, tienes la obligación de darles ese servicio. Allá atrás, por favor. Buenos días, Canciller. De consolidarse un gobierno militar o ilegítimo, ¿México podría llegar a la ruptura de relaciones con Bolivia? Y al presidente Andrés Manuel López Obrador, si buscaría al presidente o expresidente Evo Morales. En México no vería y no aceptaría, como ya lo señalé, un gobierno de carácter militar. Y yo creo que la mayor parte de los países de América Latina tampoco. Había otra pregunta. ¿Usted? Y luego usted. Sí. Sí, buenos días. Felipe Fierro de Tiempo.com y Puente Libre.mx. Señor Canciller, hay un incremento sustancial de las solicitudes de inmigración de mexicanos a Estados Unidos por la vía del asilo político. ¿Por la vía de qué? Del asilo político. Asilo político. Entonces, inclusive hay cerca de 10 mil acampados en las diversas caritas mexicanas esperando una resolución de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Juárez hay tres mil en diferentes zonas, principalmente en el chamizal. Esto genera un serio problema de convivencia, de carácter sanitario, de seguridad, de movilidad, de pequeños enfrentamientos, ha habido robos. Por ejemplo, utilizan la estatua de Benito Juárez como baño. Aquí hay un problema serio porque ellos dicen que están solicitando asilo político porque huyen de la violencia. En este caso, hay un problema adicional. No quieren trato con las autoridades federales, estatales ni municipales. La pregunta es cuántos mexicanos están solicitando asilo político a Estados Unidos y qué se va a hacer con este problema social serio. Mira, el número total que tengo registrado son mil cien, no el número que tú diste. Es el total. Ahí está, básicamente, en Juárez, tres mil gentes. Bueno, hay mil cien solicitudes. Y hemos estado en comunicación. El fenómeno se está presentando específicamente o principalmente en Ciudad Juárez. Incluso llevan algunos un oficio que les dan presidentes municipales para que pidan asilo. No es político, es asilo. Lo que pasa es que en Estados Unidos la ley es diferente a la ley mexicana. En México el asilo normalmente está vinculado a lo que entendemos como persecución política, que está en peligro tu vida, la libertad. En Estados Unidos el asilo es mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas solicitudes de asilo genérico por razones económicas o de seguridad? Pues que normalmente no tiene éxito en su gestión. Entonces, los que tenemos registrados es el número que te dije, lo reviso todos los días, es un número oficial, son las solicitudes presentadas en Estados Unidos. Y el resultado de eso es que el 90% no lo obtienen porque no logran sustanciar. Alguien les ha dicho que sí lo pueden lograr, pero qué bueno que me lo preguntas para decirle a las personas que no es así, que les están diciendo algo que no es lo que sucede porque no es lo que la ley dice del otro lado en el país al que le estás pidiendo asilo. Y eso es lo que estamos informando. También ya les ofrecimos albergue, pero no lo quieren aceptar, casos, Ciudad Juárez en particular, pero sí estamos muy atentos a ese caso. ¿Y entonces qué va a pasar ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar ahí? Porque ya tienen meses, tienen tres meses ahí. nosotros, nuestra obligación es ofrecerles empleo, lo estamos haciendo, ofrecerles albergue, ya lo montamos, pero no podemos nosotros obligarlos a irse a un albergue, eso sería contra sus derechos. Por favor. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente y canciller. Sobre el tema de la familia LeBarón, ayer hubo un primer éxodo de 100 personas, miembros de las familias afectadas por la masacre en Bavispe, la masacre de los seis niños y las tres señoras. Se espera que en estos días, en el día de hoy, mañana salgan más familias que se van a refugiar a Estados Unidos. Dejaron sus casas, dejaron sus bienes, pues por la violencia, ellos habían dicho que deberían de tener la posibilidad de armarse para protegerse, pero bueno, decidieron ya irse en éxodo hacia Estados Unidos. Yo les quiero preguntar, ¿qué les dicen, qué mensaje envía el gobierno de México a estas familias que se están yendo? Se trata de una comunidad más desplazada en México por el crimen organizado y aparte, pues es una comunidad binacional, como decía el canciller. Les quiero preguntar, tanto al presidente como a usted, canciller, si el Estado perdió el control de esta zona, que no se puede garantizar seguridad a las familias y cómo impacta a México en sus relaciones internacionales este hecho, no sólo con Estados Unidos, sino con otros países, si ha recibido alguna comunicación de Estados Unidos sobre la salida de las familias estadounidenses. Gracias. Bueno, debo decirle que con Estados Unidos, a raíz de esta tragedia, lo que hemos recibido son muestras de confianza y respaldo a las autoridades de México. De hecho, a la invitación que hicimos, hubo una respuesta inmediata y la vieron muy bien. vamos a trabajar juntos. Lo que tenemos que hacer es garantizar que no hay impunidad. Eso es lo que tenemos que hacer en el corto plazo, en lo inmediato. Y también decirle que se está en contacto con la familia LeBarón y nos han dicho que la mayoría va a permanecer en México. México gana preponderancia en América Latina y su opinión cuenta ahora más que en otros tiempos y lo vemos, por ejemplo, hoy en las portadas de los diarios de América Latina. Sin embargo, ¿la postura mexicana respecto al problema de Bolivia no afecta las relaciones con naciones que están en contra? Gracias. Bueno, no tiene por qué. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los países de América Latina, el Caribe, con Estados Unidos y Canadá, todos los países de América. Y eso debe ser compatible con respetar la postura de cada cual. Nosotros partimos de eso, es decir, no coinciden con México en muchas ocasiones. Sin embargo, nos respetamos. Nos respetamos porque tenemos unos principios y esos principios son los que estamos aplicando. Entonces, además del respeto legal, hay un respeto político y México es una democracia con mucho peso. Hay respeto a nuestro país, hay una consideración a nuestro país, no sólo por su población, no sólo por su ubicación, por su tradición, sino porque hay en este momento un gobierno emanado de un proceso democrático sin precedentes en México. Entonces, nosotros llevaremos buena relación con todos, pero vamos a ser congruentes y leales con los principios de nuestro país. Gracias. ¿Y vas tú? Y luego vas tú. ¿Qué tal, canciller? Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué opina el gobierno de México, cuál es la postura del gobierno de México respecto a aquellos presidentes que se quieren reelegir en el cargo de manera prácticamente perpetua, violando fundamentalmente los principios de la democracia, luego de haber llevado, de haber llegado a las urnas, modificar la ley a modo o haciendo trampa en el caso de Bolivia, pues la propia OEA, esta instancia a la que usted ha hecho mención de manera muy reiterativa esta mañana. ¿Qué pasa en el otro sentido? Cuando por la vía democrática llegas y termina tu periodo y te reeliges y te reeliges, ¿cuál es la postura de México frente a la reelección de los presidentes cuando es de manera tramposa, cuando la ley no lo permite? Gracias. Bueno, nosotros respetamos las decisiones de cada pueblo, de cada país, siempre y cuando sean decisiones, como ya lo expliqué, por la vía constitucional y democrática. La mayor parte de los países de América Latina tiene reelección. Cada país determina su proceso de reelección. México es, en ese sentido, uno de los pocos países en América que no tiene reelección. Hay países que tienen límites en la reelección, hay países que no los tienen, pero eso no le corresponde a México fijarlas. Eso las fija cada país. Lo que no podemos aceptar es que un ejército salga y diga este presidente tiene que renunciar, como pasó ayer. Independiente, otro punto que mencioné. Ya había el presidente Evo Morales dicho que proponía unas nuevas elecciones. reelecciones. Entonces, lo que estamos aquí es, México tiene relaciones con países que tienen procesos de reelección o que han modificado sus constituciones, pues ahí tienes Honduras. Por ejemplo, que ahí muchos no dijeron nada cuando se modificó la constitución. Bueno, pues México ¿qué hizo? Pues reconoció al gobierno que resultó el proceso electoral. Entonces, México no es un país que esté juzgando a los demás en función de sus procesos políticos de reelección, porque si así fuere, pues no podríamos ser o no podríamos tener la presidencia pro-témpore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. La esencia, el principio fundamental de la convivencia política es el respeto a las diferentes decisiones políticas de cada país tomadas de acuerdo a su orden interno. En este caso lo que estamos es una interrupción de eso. Por favor. El de Rojito. Gracias, secretario. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días. Juan Carlos Machorro del portal Expo. Secretario, esta cuestión de los menores migrantes que atraviesan el país sin acompañantes, ¿se sabe exactamente cuántos son, si hay albergues específicos para ellos y cuál es su estatus siendo menores de edad? No sé si tienen, llamémosle, tutores oficiales o cómo encargarse de ellos mientras están en el territorio. Y de rápido, si me permito una segunda pregunta, la Agenda 2030 y esto del Acuerdo de París que usted y la subsecretaria Marta Delgado ahora sí que codirigen y han hablado a nivel internacional por México, ¿cuál es la postura que ustedes van a llevar a la siguiente COP25 que creo que ahora que ahora será en España? Porque Chile, bueno, por las situaciones que padece ya rechazó la sede. Gracias. La postura que llevaremos es de seguir avanzando. Vamos a llevar, por ejemplo, la estimación del impacto en términos de acción climática del programa Sembrando Vida y de cómo medirlo, pero es una contribución muy importante y otras iniciativas. Ahí está participando también muy de cerca la oficina de Alfonso Romo porque ellos llevan la coordinación de la Agenda 2030, estuvieron con nosotros en la Asamblea General de la ONU. Por otro lado, respecto a los menores, sí se hizo un protocolo especial, está participando el DIF a nivel federal y estatales y si nos permiten, pues le pediría yo al INAMI y al DIF que les prepararan un reporte detallado para dárselos a la brevedad posible, si lo tienen hoy y si no mañana te lo meto o a todos los que lo quieran, por supuesto. Por favor. Gracias. Mi pregunta es ¿qué políticas públicas o qué protocolos tiene la Secretaría para vigilar ahora que viene el FBI y concretamente para vigilar a los agentes de la DEA? Hace unos días el abogado Rubén Oseguera González denunció ante la Fiscalía General de la República a la gente de la DEA Kili Jotamori que se presentó en Coyotepec, Oaxaca cuando se estuvo resolviendo un recurso de revisión el 363-2019. La pregunta es ¿cómo vigila o qué protocolos hay, qué intercambio de información hay para que si bien sabemos que hay 7, 8 bases de la DEA en México para intercambio de información, ¿cómo se vigila esto para que no se viole la ley y se viole la soberanía del país? Gracias. Con mucho gusto. Mira, respecto al FBI que es participar en las investigaciones respecto a lo de Sonora, hay un protocolo muy claramente establecido en el propio convenio entre FBI y Fiscalía General de la República. Entre otras cosas no deben estar armados, entre otras cosas tienen que informar dónde están. Todas las diligencias que hacen tienen que ser a través de la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, si quieren hablar con un testigo, pues depende si la Fiscalía está de acuerdo o no. Y hasta el día de hoy, por lo que sé de precedentes o antecedentes, no se ha tenido una diferencia relevante hasta el día de hoy. Respecto a la DEA es lo mismo, están sujetos a un procedimiento similar. Entonces, es la Fiscalía General de la República la que tiene esa potestad porque se considera que es una relación en materia de seguridad sujeta a disposiciones técnicas y procesales o de procedimiento que determine la Fiscalía General de la República. Pero si es legal que participen en las diligencias… Bueno, ese caso no lo conozco pero le podemos preguntar a la Fiscalía con mucho gusto. Si me das los datos, por favor. Se lo voy a preguntar a la Fiscalía. Sí, gracias. Sí, estás tú. Vamos a atender tres, cuatro, cinco y ya. Buenos días, secretario. Por favor. Gabriel Chantanilla del Zona de México, secretario. La primera tiene que ver con el caso Chihuahua, la familia LeBarón. Estados Unidos lanzó una nueva alerta de no visitar ese estado. Pero se han dado otro tipo de alertas en varias ciudades de la República para que no asistan sus ciudadanos consecuencia de la violencia que hay en México. Quisiera preguntarle qué tanto daño está causando este tipo de circunstancia violenta en México y qué está haciendo la diplomacia mexicana para revertir, si es que se puede revertir en estos momentos este tipo de situaciones. Esa es la primera pregunta. Y una segunda pregunta. La Auditoría Superior de la Federación hizo una entrega hace 15 días a la Cámara de Diputados sobre el año 2018. Ahí se menciona, secretario, que el Instituto Nacional de Inmigración notificó a las autoridades judiciales la entrada de terroristas en México, principalmente por la frontera por la frontera sur de nuestro país. Yo quisiera saber si tiene usted información en ese sentido, si hay un cuidado de todos estos migrantes que están entrando tanto del Triángulo Sur como de otros países de Europa, de Asia. Secretario, muchas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Hay un procedimiento que tiene el Departamento de Estado para determinar sus alertas a turistas, turistas o, en fin, ciudadanos norteamericanos. Y es un procedimiento autónomo, independiente, es decir, no es binacional, no es un tema bilateral. Sin embargo, sí hemos logrado avanzar en cuanto a compartir las instancias de seguridad con sus contrapartes en Estados Unidos. la evolución que tienen ciudades, regiones o estados. Estamos avanzando en esa dirección. En el caso de lo que mencionas, no es el Estado de Chihuahua, es a la ciudad de Chihuahua. Y vamos a establecer el mismo procedimiento. Vamos a ver, hacemos la reunión, llamamos a la autoridad local, llamamos a los representantes de la embajada y presentaremos la información para poder modificar esa alerta en su caso. Esto es lo que vamos a hacer, es el procedimiento que hemos seguido en todos los casos en lo que va este año. Con buenos resultados, sí, porque es una discusión de cifras, de cifras, de hechos. Y cuando se tiene razón por parte de la autoridad de México, sí han tomado en cuenta lo que se les ha dicho. En este caso, todavía no hacemos la reunión porque es muy reciente, pero en cuanto la hagamos, les informo qué fue lo que sucedió con la ciudad de Chihuahua. En el caso de terroristas, bueno, a ver, el principio de todo lo que se está haciendo por parte del Instituto Nacional de Inmigración con apoyo de la Guardia Nacional es que quien entra a nuestro territorio se registre. O sea, yo quiero ir a México porque quiero pasar por México para ir a otro país, yo quiero conseguir una visa de trabajo, yo quiero ser refugiado, yo necesito el asilo. Bueno, regístrate. Entonces, el principio primordial para poder proteger a esas personas, pero también proteger a los ciudadanos mexicanos, es que se registren. Y esa sola medida ha traído consigo un descenso en el flujo anónimo, frecuentemente en manos de organizaciones, digamos, del mundo criminal que ponen en riesgo a las personas. Muchas veces aquí incluso les mostraba yo los trailers y compartimentos en donde ponen en peligro a menores de edad. Entonces, la política de registrar a las personas, por ejemplo, te daría un dato, hace un año no teníamos más de tres mil solicitudes de refugio, este año tenemos treinta mil, pero están haciendo sus solicitudes, sabemos cómo se llaman, de dónde vienen, dónde viven y por qué quieren estar aquí. Antes no sabíamos, eran miles y miles y miles y miles de personas que no sabían quiénes son. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Respecto al 2018 no tengo aquí el dato, pero se lo pido al Dinámico con mucho gusto para que te lo puedan proporcionar, que es lo que me estás preguntando, que en el 2018 se hizo del conocimiento del arribo a México de personas que son consideradas terroristas. Bueno, voy a preguntar sobre ese caso en particular, pero en general la política que estamos siguiendo es esa, que se registren y desde luego no aceptar personas con antecedentes penales o que puedan poner en peligro a ciudadanas, ciudadanos mexicanos en su estancia en México o su tránsito por México. Sí, muchas gracias. Secretario, pero usted tiene reportes de entradas de terroristas en los últimos meses, en los últimos años que le hayan llegado. No en el periodo que estamos en el gobierno, pero voy a preguntar el 18. Está usted. Buenos días, Lorena Ríos de Bloomberg News. En el marco de la política de no intervención, a principios del año con la controversia en Venezuela entre la disputa de Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro, México indicó que no se involucraría en controversias políticas de otros países. Ahora, en el caso de Bolivia, México sí se está pronunciando con una postura firme. ¿Qué le diría a aquellos que piensan que estas respuestas son una especie de doble estándar? ¿Dónde pinta México la raya en apoyar este tipo de sucesos en el continente? Gracias. Con mucho gusto. Lo que vimos el día de ayer y por eso consideramos que se trata de un golpe, es que se exige por parte del Ejército la renuncia de un presidente en funciones, cuyo término de periodo constitucional es enero del 2020. Es un hecho. En el caso de Venezuela se nos pedía que contradijéramos la doctrina Estrada y que México reconociera a alguien que no fue electo para ser presidente en contra de un gobierno establecido. Son dos cosas muy diferentes. Allá atrás. Gracias. Buenos días. Patricia Juárez de Infobae. Considera que la posición respecto a Bolivia, la posición de México, abre una brecha en Latinoamérica respecto a los países como Argentina y Brasil que no aceptaron el asilo de Evo Morales. Bueno, yo no sé si Evo les haya pedido asilo, pero la política mexicana ahora, como lo fue en todos los golpes militares durante los 70 y los 80, siempre ha sido un favor del asilo. ¿Por qué? Porque si tú llegas hoy a Uruguay, tú llegas a Argentina, tú llegas a Chile, te van a recibir muchas personas que le tienen una profunda gratitud a México porque salvaron su vida gracias a ese derecho de asilo. Entonces, México, por supuesto, en el caso ahora de Evo Morales, si es que lo solicita, pero de muchas otras personas, recientemente recibimos varias solicitudes de asilo, por ejemplo, del Ecuador, pero hemos recibido de varias partes del mundo y siempre se les otorga y está así regulado en la ley. Cuando hay persecución o cuando hay acciones que puedan poner en peligro la vida de las personas por razones políticas, por creencias y convicciones o luchas políticas o por religión, México confiere y así lo hemos hecho históricamente el asilo. ¿Pero abre una brecha en Latinoamérica? Bueno, hay diferentes posiciones, eso sí. Yo no diría brecha, pero sí son diferentes posturas. Nosotros tenemos que seguir la postura que está en la Constitución de México y que son nuestros valores y principios. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. A usted. Última. De Bolivia. Gracias. Luis Cardona de la opción de Chihuahua. Es una pregunta para el presidente de la República en el sentido de cuál sería su mensaje directo a Evo Morales si lo invitaría usted a venir a México y si en México se puede asegurar que estará bien, será segura su estancia aquí si es que pudiera hacerlo con todas estas reacciones de la derecha ya termina. Bueno, dejo la palabra al señor presidente. Gracias, señor. Bueno, pues fue amplia la respuesta y la postura muy clara de México sobre el tema delicado de Bolivia. Para terminar con este asunto, decir dos cosas que responden a la pregunta del compañero. primero que desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. eso es muy importante. Lo demás con respecto a Bolivia ya se expuso con mucha claridad y precisión por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es la postura del gobierno gobierno de México. Como ya se trató el tema con amplitud repito hasta ahí vamos a dejar la conferencia del día de hoy y mañana continuamos si les parece porque nos consumió bastante tiempo atender este asunto. Mañana vamos a continuar nuestra comunicación además va a estar informando de manera permanente en el caso Bolivia la Secretaría de Relaciones Exteriores en el transcurso posiblemente del día de hoy y mañana y todo el tiempo es un tema que amerita un seguimiento una atención y como aquí se expuso se van a hacer planteamientos como el exhorto a la OEA para que con urgencia convoque a reunión y se fije con claridad una postura no al silencio muy bien muchas gracias gracias gracias